Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a huir Paso de largo y paso de ti Esta noche bailo solo para mí Tengo un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no